Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Noticias del Heraldo de México, en París con H. En un nuevo día desde la Ciudad de las Luces, los atletas mexicanos tuvieron gran actividad a lo largo de la madrugada y primeras horas de este miércoles. Citlaly Ortiz compitió en los octavos de final de Vox Femenil contra Caitlin Parker de Australia. El encuentro se resolvió por decisión unánime y la mexicana lamentó quedar fuera de la justa. En el famoso triatlón, los mexicanos Crisanto Grajales, Rosa Tapia, Lisset Rueda y Aram Peñaflor terminaron en el lugar 39, 18, 30 y 47 respectivamente, mientras que Bruno Martínez no pudo superar la primera ronda clasificatoria de tiro con arco varonil individual. En clavados, México quedó cerca de aspirar a una presea. La dupla de Alejandra Orozco y Gaby Agundés finalizó en quinto lugar en la final de clavados sincronizados de 10 metros. Las justas deportivas siempre nos sorprenden y la edición parisina no es la excepción. Nada Jafez, la egipcia que compitió en la disciplina de esgrima, sorprendió a todos al revelar que está embarazada de 7 meses, pero a pesar de su estado, decidió estar en la justa mundial. Por otro lado, Adriana Ruano llevó la alegría a su natal Guatemala, pues la atleta ganó el primer lugar en prueba de foso femenino. Además, hizo historia al obtener la primera presea de oro para su país en toda la historia en una justa deportiva. Las alertas ya suenan en la ciudad de las luces, pues se han reportado casos positivos de COVID-19 entre varios atletas que se han aislado en el hotel de concentración. Lanny Pallister, nadadora australiana, dio positivo a COVID y se perdió la competencia de 1.500 metros libres porque tuvo que entrar en aislamiento, pero se espera que se recupere para participar en la prueba de relevos femenil. Adam Peaty, nadador británico, logró competir en los 100 metros brasa, pero después de su prueba dio positivo a coronavirus y se mantiene aislado a la espera de recuperarse para participar por equipos. La selección de water polo de Australia también tuvo que aislarse tras el evento inaugural al dar positivo a COVID, pero lograron recuperarse a tiempo para competir en su disciplina. Y en la actividad internacional, el equipo japonés de voleibol logró superar a Argentina. El partido se hizo viral en redes sociales, pues muchos fans del anime Haikyuu se emocionaron ya que el encuentro estuvo amenizado con canciones de la serie. Novak Djokovic sigue demostrando por qué es uno de los mejores y continúa avanzando en tenis varonil. Además, un momento muy emotivo se vivió en la final de ping pong, pues China, Corea del Sur y Corea del Norte decidieron posar para una selfie a pesar de las tensiones diplomáticas entre sus naciones. Escucha lo más relevante de la justa deportiva que se lleva a cabo desde la ciudad parisina. Sigue toda la información en el sitio del Heraldo de México.